Bienvenidos queridos estudiantes al espacio pedagógico de ciencias naturales. En esta ocasión conoceremos los órganos receptores, los objetivos de clase, conocer las funciones de los órganos receptores, identificar las partes de los órganos receptores, analizar los cuidados de los órganos de los sentidos. Comencemos. Los órganos receptores son aquellos que nos permiten a nosotros responder a ciertos estímulos. Entre ellos encontraremos la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Cada uno de ellos hace posible que nosotros podamos dar una respuesta en determinada situación. Hay ciertos términos importantes que debemos de manejar. Entre ellos están los estímulos, que son aquellas variaciones del medio, tanto externo como interno, capaces de desencadenar una respuesta. Algo está sucediendo a nuestro alrededor o internamente. Entonces ahora los receptores son estructuras que captan los estímulos. Captamos eso que está sucediendo en nuestro alrededor. Los coordinadores son aquellos órganos que reciben la información de los receptores y la interpretan para luego enviar los mensajes adecuados. Recibimos una señal. Algo está sucediendo. Coordinadores, ¿cómo podemos actuar? Envían una respuesta que debe de realizar quiénes los efectores, que son aquellas estructuras que llevan a cabo las respuestas. Los coordinadores ya identificaron. Esto debemos de realizar en determinada situación. Los efectores tienen que llevar a cabo esa actividad. Los receptores se clasifican en mecánicos receptores, que son aquellos que reciben los ruidos mecánicos, que se captan por medio del oído y la piel. Los fotorreceptores reciben estímulos luminosos y se pueden encontrar en el ojo a través de la luz, a qué tanta luz o claridad hay o oscuridad recibimos. Los quimiorreceptores son aquellos que responden a ciertos estímulos químicos. Pueden ser a través del gusto, a través del olfato, o a aquellas partículas químicas que están en el ambiente y que entran en contacto con nuestro cuerpo. Los termorreceptores son los que se encargan de responder a variaciones de la temperatura. Qué tan alta, qué tan baja está la temperatura a nuestro alrededor o dentro de nosotros. Los nocireceptores son los que perciben estímulos potencialmente nocivos para el organismo. Reciben información de algo que puede causar cierto daño a nuestro cuerpo. Comencemos con el primer órgano receptor, el cual es la visión. Es la que percibe por el ojo y es capaz de detectar cambios en la luz, transformarlos en impulsos eléctricos que se envían a la corteza cerebral, donde se interpreta en forma de imagen. Es maravilloso cuántos colores, cuántas acciones, cuántas imágenes podemos observar. Y todo este proceso se hace a través de nuestros queridos ojos, a través de la formación de imágenes. En la retina se encuentran fotorreceptores y células que procesan la información visual y la envían al cerebro para interpretarla en una forma de imagen, como lo observamos. El ojo recibe toda la información a través de la luz que captamos y en esa la vemos reflejada adentro como imagen. La visión, observamos la estructura del ojo, está compuesto por la retina, el nervio óptico, el cristalino, el iris, la pupila y la córnea. Y cada uno tiene una función. Entra, la luz entra a través del lente convexo que encontramos en la córnea. Este se va transformando a través de la iris, pupila, cristalino, identificando los colores hasta formar una imagen por el nervio óptico. Y este transmite la información visual. El siguiente órgano receptor es el olfato. Los olores se detectan y procesan al integrar a la cavidad mental a través de nuestra nariz. Y en este caso tenemos dos cavidades. Dentro tenemos células olfativas, que son células que se comportan con quimiorreceptores, que son estimulados por las sustancias químicas disueltas en el mojo. Debe de entrar alguna partícula química de las sustancias a nuestro alrededor a través de las fosas nasales para que nosotros podamos identificar un olor, sea agradable o desagradable a través de las sustancias químicas. Y el olfato está compuesto por diferentes partes, que es el vulvo olfatorio, huesos desmoides, nervio olfatorio, membrano olfatorio, fosas nasales y la cavidad nasal. A través de cada una de ellas nosotros podemos percibir ciertos dolores. Entrando primero por las fosas nasales, luego estas entrando a los nervios, únicamente sensoriales, identificamos qué olor es, hasta llevarlo al cerebro. También tenemos el órgano receptor del gusto, el cual permite registrar el sabor e identificar las cualidades químicas de las sustancias, cuando estas se subutilizan con la saliva. Entre ellos tenemos las partes más importantes de nuestra lengua, también llamadas papilas gustativas, que son aquellas que contienen muchísimos bastones gustativos, que a su vez contienen millones de receptores gustativos del sabor. Y gracias a la maravillosa estructura de la lengua, nosotros podemos identificar muchos sabores y sentir nuestras bebidas o comidas deliciosas. Podemos entre algunos sabores identificar lo que es amargo, ácido, dulce, salado. Y lo más increíble es que por diferentes partes de nuestra lengua. Observemos un poco de la estructura de la lengua. Tenemos las papilas califormes, papilas funiformes, papilas quiriformes. Y cada una de ellas se encarga de recibir, de receptar algún estímulo de sabor. También tenemos el órgano receptor del tacto. Es responsable de percibir las formas y de discriminar contornos, pesos, temperaturas, dolor, presión. A través de nuestra piel, que es el órgano principal, nosotros podemos sentir muchísimas cosas. Y gracias a los macos, los receptores, que se localizan en la piel y en las mucosas, percibimos sensaciones de formación mecánica. Con nuestras manos nosotros sentimos y con todas las partes de nuestro cuerpo, porque la piel está cargada de manos receptores, los cuales dirigen la información hacia el cerebro. La estructura de la piel, tenemos la dermis, epidermis, glándula sudoripada, hipodermis y los receptores. Además de protegernos, la piel también nos permite sentir a través de cada uno de sus macos, los receptores, los cuales nos ayudan a nosotros a interpretar la información de lo que hay a nuestro alrededor. El oído es otro órgano receptor, el cual percibe las ondas sonoras en distintas frecuencias y amplitudes que varían en la intensidad. Es increíble cómo nosotros a través del aire, que viajan las ondas, podemos formar un sonido, identificar la música, las palabras, una oratoria, inclusive en este momento la clase. El oído humano puede percibir un rango de frecuencia de 1000 a 4000 Hz. La recepción del sonido se da primero con las ondas que viajan a través del aire hasta el conducto auditivo. Luego estos llegan al estivo, conducidos al interior de la perilinfa, hasta llegar a los impulsos nerviosos que viajan a los nervios cocleares y llevan la información al cerebro. Y de nuevo todo va al cerebro para formar, identificar qué sonido. Y todo esto sucede en minutos, en segundos. La estructura del oído es muy compleja. Nuestro oído no tiene esa forma típica o diferente a los demás órganos del cuerpo, si por así. Increíblemente, cada una de sus, la forma en la que tiene, produce que el sonido entre y viaje de mejor manera. Tenemos que se divide en oído interno y oído externo. El oído interno va desde nuestra oreja hasta las cavidades dentro. Y los nervios auditivos, también conocidos como nervios vestibulares o nervios estatus acústicos, es el encargado de la función auditiva e importante también del equilibrio. Así que debemos de cuidar mucho nuestros oídos. ¿Qué cuidado debemos tener en los órganos de los centígrados? Debemos de mantener una alimentación adecuada para tener las defensas altas y proteger nuestras células y nervios auditivos. Protegernos de las radiaciones solares. Siempre al salir, usar bloqueador solar si vemos que el sol está emitiendo demasiados radios ultravioletas. Evitar el contacto de los ojos con la suciedad. Si esto sucede, lavar con abundante agua. No tocar directamente con nuestras manos. Leer siempre en lugares con buena luz. No es bueno presionar demasiado nuestros ojos porque estos se van dañando. Evitar lugares ruidosos. Tampoco es correcto mantener demasiado estrés nuestros oídos, ruidos muy altos o ruidos desagradables. Debemos de tratar de mantener un sitio en armonía. Y muchas gracias, queridos estudiantes, por participar, por ver la clase de hoy.